Al funeral de estado de la reina Isabel II asistieron cientos de dignatarios invitados, además de miles de personas que se reunieron a lo largo del recorrido de la procesión fúnebre, en el que dieron el último adiós a la monarca. Sin embargo, no fueron los únicos. También los amados corgis de la reina, Muick y Sandy, se hicieron presentes. La cadena BBC News los captó mientras esperaban el paso de la procesión que llevaba el féretro de la monarca a la Villa de San Jorge, donde fue enterrada al lado de su esposo, el príncipe Felipe. Los pequeños perros color arena con orejas puntiagudas tuvieron una presencia permanente en la corte de Isabel II, a la que seguían por cada habitación del palacio de Buckingham, además de aparecer en fotos y retratos oficiales. Incluso se ganaron un papel en el video que la reina protagonizó junto al actor Daniel Craig, interpretando a James Bond para la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. La reina dejó de criar corgis al cumplir 90 años para no dejar los huérfanos tras su muerte. En total, crió a unos 30. El fallecimiento en 2018 de Willow, el último de los corgis que había domesticado ella misma, acabó con la dinastía. Pero en febrero de 2021, su hijo Andrés le regaló otros dos pequeños perritos, Muick y Fergus, para animarla durante la hospitalización de su esposo, el príncipe Felipe, quien falleció poco después, el 9 de abril. Ahora, los dos caninos quedarán al cuidado del príncipe Andrés y su ex esposa, Sara Ferguson.